Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que el padre no debe ser amigo de sus hijos. ¿Será cierto? Analicemos. En el mundo hay buenos y malos amigos. Hay malos amigos que te apoyan en tu pecado, en las cosas malas. Pero hay muy pocos buenos amigos que te acompañan, te ayudan, te orientan. No te apoyan ni las malas decisiones, te corrigen. Y un padre sí debe ser buen amigo de sus hijos, acompañarlos, ayudarlos, darles buenos consejos. No solamente tenemos que cumplir la función de ser buenos padres, tenemos que ser buenos amigos de nuestros hijos. O ser buenos padres para corregir, dar órdenes, establecer límites, amarlos, cuidarlos, proveer lo que ellos necesitan. Pero tenemos que ser también buenos amigos. Vemos un gran ejemplo en nuestro Salvador Jesucristo. Que dijo, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Gracias por ver el video.